El gobierno de la mañana, la Z ciento uno, Julieta Tejada, adelante. Gracias, señor director, buenos días de nuevo a todo el país que nos sigue y a mis compañeros de cabina, don Álvaro en su casa, un abrazo, reiterarle mis afectos. Bueno, don Willy, lo que acaba de informarnos el ingeniero Osiris de León, una voz autorizada en en estos temas, pues nos llena de tranquilidad y lleva tranquilidad a los hogares dominicanos, pero también lleva tranquilidad a las autoridades, porque la verdad que en medio de esta pandemia y de este manejo de esta crisis que ha representado un gran desafío para las autoridades, pues pues también tener que lidiar con una una tormenta o un huracán que entrar al país y con los efectos que ya todos conocemos que tienen este tipo de 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 huracanes y de tormentas, pues entonces la situación se tornaría más difícil. Entonces, pues nos sentimos muy tranquilos con esas informaciones, ojalá que esas condiciones que el ingeniero Osiris de León explicó que se se mantengan y eviten que esta esta este huracán que Gonzalo, pues llegue a territorio nacional. Bueno, todavía es tormenta, vamos a esperar, se habla de que en las próximas horas. Podría convertirse en huracán. Efectivamente, pero todavía no no es huracán, así que vamos a estar atentos y la Z tiene un mecanismo de comunicación directa con nuestros oyentes, así que al momento de producirse la información estará pues servida a todos nuestros amigos oyentes. Adelante. Así es. Por otro lado, don Willy, quería retomar un poco a el comentario de que hicimos a principio o al inicio de la mañana cuando hablábamos de la crisis que se está generando en torno a las personas, las mediaciones, las personas que se dan cita en el laboratorio nacional, doctor de Filló, y hablábamos de la necesidad de que las autoridades pues implementaran los mecanismos, agilizaran los procesos, porque si bien es cierto que no que hay suficiente insumos, como ya lo explicó el ministro de salud, entonces lo que hay es que ver por qué el embotellamiento, por qué no fluye como debiera fluir, en virtud de que todos sabemos que las pruebas PCR, pues los resultados de este tipo de prueba están listos en horas, no necesitan días. Entonces, hacemos un llamado de nuevo a las autoridades en ese sentido, porque la verdad es que resulta muy penoso ver todas estas personas en el laboratorio, en las inmediaciones del laboratorio, tratando de hacerse una prueba, o tratando de que le entreguen sus resultados. Y a todo esto, pues, hay que sumarle la crisis que hay de camas. Sí, estamos viviendo una realidad muy penosa en ese sentido. Señores, cada vez son más las personas que se enferman de COVID y no encuentran camas. No hay camas en los hospitales, en las clínicas. Y esto es alarmante. El gobierno ya anunció la semana pasada 582 camas. Bueno, pero, ¿qué tiempo necesita para que esas 582 camas estén a disposición de la ciudadanía? Supimos que el viernes entraron 13, 13, apenas 13 camas. Y ya el lunes, pues, estaban ocupadas. ¿Por qué? Porque hay una demanda que sobrepasa la oferta. Entonces, en ese sentido, también queremos hacer un llamado a las autoridades de que agilicen ese proceso, porque de 582 camas y poner en funcionamiento 13 después de haberse hecho el anuncio, pues, es un número muy mínimo. Es un número muy mínimo y nos llama a preocupación. También queríamos referirnos precisamente a propósito del comentario, don Willy, que usted hacía sobre el gran aporte que ha hecho al país Radio Santa María. Y justamente ahora, en estos tiempos donde estamos sugiriendo que la parte educativa y de orientación a la población es tan vital para disminuir los efectos y contrarrestar el coronavirus, de manera específica, en lo que tiene que ver con el uso de las mascarillas, llevar la importancia que en este momento reviste poder desarrollar una campaña de información oportuna a la sociedad, a la población, en sentido general, pues, se me ocurre que Radio Santa María pudiera ser una plataforma ideal para ello. ¿Por qué? Porque es una emisora que ha demostrado a través del tiempo una gran vocación de educar y de participar activamente en procesos que benefician a la población, pero sobre todo esa gran capacidad de educar. Y en estos momentos, coincido con don Álvaro, tenemos que educar, si nos estamos quejando de que vemos como permanentemente las personas no utilizan la mascarilla, eso nos está diciendo que esas personas necesitan más información, necesitan más educación, y pienso que Radio Santa María, pues, pudiera ser una plataforma ideal, además, por supuesto, de los demás medios de comunicación, que como este en el que estamos, en esta casa en la que nos encontramos, pues, también están, estoy seguro que estarán a la disposición de colaborar con el gobierno para llevar a todos sus oyentes esta campaña amplia de difusión que se necesita. Sabes que lamentablemente los tiempos han cambiado. Radio Santa María en su inicio hablábamos de los años de transmisión directa desde el Santo Cerro cubría todo el territorio nacional. Pero, a medida que los años han pasado, una cantidad de estaciones, transmisiones irregulares, violaciones a la ley, han ido, pues, creando una especie de muro en el dial, donde se ha limitado la cobertura de muchas estaciones. Aquí, emisoras como la Z-101 y el esfuerzo extraordinario de Bienvenido Rodríguez, hacen posible una presencia en cualquier punto de la República Dominicana, pero ya utilizando varias frecuencias. Fíjate que la Z en sus inicios, año 1963, desde la 27 de febrero en la ciudad de Santo Domingo, con su poderoso equipo de 10.000 vatios y 8 juegos de bahías de antena, cubría todo el territorio nacional. Pero, a medida que el tiempo ha pasado, entonces, se ha producido esta gran distorsión en el espectro de la República Dominicana, una cantidad de operaciones que, en muchos casos, lamentablemente, patrocinan miembros de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras. Entonces, esto ha obligado a crear los mecanismos para garantizar una cobertura nacional. Radio Santa María es parte de una cadena de emisoras católicas. Ellos, como cadena, tengo entendido que están trabajando de manera directa también sobre el tema de coronavirus. Ahora, lamentablemente, a nivel de los sectores populares, hace falta no solamente esa gran campaña, sino también un gran trabajo directo. Por eso hemos sugerido mucho trabajar con las juntas de vecinos, trabajar con los clubes, buscar la forma de acceder los más cercanos a todos estos jóvenes y a toda esta gente que no está haciendo caso al llamado de las autoridades y que pone cada día en peligro su vida y la vida de su familia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, don Willy, muy acertada sus aclaraciones en ese sentido. Iba también a esa parte que tiene que ver con, bueno, aunque sabemos que ya no es lo mismo y que cada emisora pues tienen, digamos que limitaciones de alcance, pero todas juntas podemos hacer la gran diferencia. Yo creo que ahí la Asociación Dominicana de Radio Difusoras que cumple hoy años, que es el día de la radio difusión dominicana, porque un día como hoy se creó la Asociación Dominicana de Radio Difusoras puede hacer un gran trabajo. Trabajo institucional para que todos los medios afiliados a Dora lleven el mensaje, se diseña un mensaje especial para colocarlo en toda la cadena de la Asociación Dominicana de Radio Difusoras. Eso es así, ojalá que nos estén escuchando y que tomen estas sugerencias. También el tema de utilizar esos vínculos directos, como son las juntas de vecinos, las iglesias, que también Aníbal Díaz, pues ha hablado de eso, es muy importante. También, por supuesto, sumamente importante, el cumplimiento. Es decir, cumplir la, después de esa campaña, de esa gran campaña de difusión, de orientación por todos los medios, entonces, hacer cumplir. El que no cumple, pues tiene que tener consecuencias. ¿Por qué? Porque hay que dar mensajes claros. Bueno, pues también quería señalar que hay un sector de la sociedad, don Willy, que ha estado reclamando, ¿Por qué no se nombran las mujeres en los ministerios? Pues acabamos de oír una primicia que dio aquí nuestro compañero Nayib Chaede, de que ya es posible que en las próximas horas se esté anunciando la designación de una mujer en el Ministerio de la Juventud. Pero se anunció también gobernadora en la mayoría de las provincias. Sí, pero hay personas que alegan que las gobernaciones no son, no representan ese órgano de poder, de tomas de decisiones, lo ven muchos, se atreven, han atrevido a decir que son puestos tipo floreros, que son para adornar. Pero yo creo, Julieta, que desde hace, desde su primer, diríamos, señalado para este nuevo gobierno que encabezará, eh, eh, Luisa Binader, se está mostrando una nueva cara, un nuevo estilo, mira, ya se habla de el cierre de UISOE, se habla de la CDE, que va también a fundirse en el Ministerio de Energía y Minas, o sea, se habla de cambios, y me imagino que entre esos cambios está fortalecer la la acción de las gobernaciones en todas las provincias. Bueno, ojalá que sea así, porque no deja de tener razón algunas personas cuando dicen que las gobernaciones han ido perdiendo a través del tiempo, a través de de los cambios naturales que se dan en la sociedad, pues que han ido perdiendo quizás ese protagonismo, eh, que dan tenían en en otros tiempos, cuando por ejemplo, eh, las diferentes provincias se encontraban a mucha distancia de la capital, entonces, eh, pues quizás en ese momento la figura o las y las funciones de la figura del gobernador y las funciones que ejercía, ejercían esas gobernaciones, pues quizás eran más, eh, era, tenían más, eran más prácticas, se veía más, la población podía sentir más esas funciones, eran verdaderos interlocutores entre esas provincias, y y el poder ejecutivo, el gobierno central, que siempre ha estado aquí en la capital, en fin, que eh, muchas personas opinan que ya en estos momentos, pues no tienen esas funciones, y que el anuncio de que serán en su mayoría gobernadoras, pues no satisface esa demanda que tiene un sector de la sociedad, que impulsa el que las, cada vez más mujeres estén detentando el poder. Yo pienso igual que usted, que las señales que está dando el gobierno que va a asumir el próximo dieciséis de agosto, de cambios, de reestructuración, de reingeniería, de muchas instituciones del estado, pues quizás también tienen previsto hacer un, hacerle un foda, como se dice, a a las gobernaciones, para que, eh, cambie esa percepción que existe actualmente en un sector de la sociedad dominicana. ¿Tú crees que? Pero por lo menos ya hay una primera ministra. Bueno, se está hablando, pero ¿tú crees que hay machismo en esto de la semana? Yo pienso que sí. ¡Llévatelo junto! ¡Llévatelo junto!